Estos cinco jóvenes que representan las comunidades vulneradas por la violencia en el departamento de Nariño, gracias a la campaña Cultivando Desarrollo de la Tercera División, van a ser becados para estudiar Ingeniería Civil en Escuela de Ingenieros Militares en la capital del país. El coronel Rodolfo Morales Franco, comandante del Batallón de Infantería Nº 9, Batalla de Boyacá, calificó este como uno de los acompañamientos más significativos a la población civil desde las fuerzas del orden. Ya que estas becas fueron seleccionados cinco jóvenes de los municipios de Linares, Policarpa y Samaniego, que es de gran ayuda en especial en hacer algo por la comunidad, esa integración entre el ejército y la comunidad para ayudar a que estos jóvenes cojan el camino correcto y no el de las armas y evitar ese reclutamiento forzado que se está llevando a cabo por parte del Frente 29 de las FARC y del ELN acá en Nariño. El oficial destacó además que sin el apoyo del ejército, las condiciones económicas de estos jóvenes becarios les habrían impedido acceder a la educación superior. Claro, sí, porque estos jóvenes vienen de las áreas más afectadas de estos municipios, en las áreas de conflicto, donde realmente es una ayuda a estas personas, a estas familias necesitadas de estos municipios. Cada beca tiene una inversión de 75 millones de pesos para que durante cinco años, estos jóvenes desarrollan el pensum académico manteniendo un promedio de 3.3 por semestre. Este tipo de proyectos han permitido estrechar lazos de unidad entre la fuerza pública y la población civil, generando confianza y desarrollo para cada comunidad. Sobre estos beneficios, así se refirieron quienes van a ser cobijados con los mismos. Los becarios también reconocen su condición de vulnerabilidad frente al conflicto interno que vive el departamento de Nariño. Es un municipio de zona roja, entonces el ejército ha decidido colaborar más sobre los jóvenes para que sigan adelante estudiando y no anden en otras situaciones. Cambiar su condición de vida y con ella la de sus familias es el principal objetivo que persiguen estos nuevos universitarios vinculados por el ejército a través de la rama de la ingeniería civil. Mi vida es, como decir, está marcada mediante la violencia porque uno tiene que ver tantas cosas inhumanas, entonces eso queda uno como traumatizado y por ese mismo hecho uno, pues yo quiero salir adelante para más allá colaborarle a mi municipio. Para el ejército es importante apoyar el progreso de los habitantes con proyectos de infraestructura como la vía Junín Barbacoas, que ya se viene desarrollando en beneficio de la población civil y de igual forma brindando opciones para que las personas que desean crecer personal, cultural y profesionalmente tengan acceso a mejores oportunidades.